El mandatario destacó que ahora más que antes, esta obra cobra gran importancia ya que servirá de protección a los intereses nacionales. Esto lo hicimos movido por la necesidad de garantizar la seguridad de nuestro país, regularizar los flujos migratorios y proteger a todos los ciudadanos dominicanos garantizando siempre sus derechos. De igual forma sostuvo que la construcción de la verja perimetral será de gran importancia para ambos países, sobre todo que garantizará la seguridad en la zona fronteriza. Beneficiará a ambos países porque permitirá controlar de una forma mucho más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas. La obra en su totalidad tendrá una extensión de 164 kilómetros, así como otras obras adicionales para hacer más eficiente la vigilancia en la zona fronteriza. Se unificarán en un solo sistema la verja física con otros elementos como son centros de mando con capacidad de comando, control, comunicaciones y computadoras C4, en los cruces formales de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. En la actividad del mandatario estuvo acompañado del ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, Víctor Ito Bisonó, secretario de Industria y Comercio, la gobernadora Elías Piña, entre otros funcionarios civiles y militares. Para Telenoticias, Nixon Rodríguez.